A ver, yo por una parte estoy alegre y por otra parte también estoy triste y mis ojos han hecho alguna lagrimilla, ¿no? Pero en este caso no ha sido por Ábalos, sino por Sánchez, por Celdrán, por Bolaños, por Ángel Vistos Torres, por la señora Mergol, o sea, por el PSOE. Al final, como en alguna ocasión hemos hablado, José Antonio, esto es como el Capone. Por unos dinerillos se les va a pillar a los pillos. A ver, vosotros. Habla de negocios en Marruecos que podrían ser negocios inadecuados. Bueno, esa información a la que usted yo también la he leído en EDATV y bueno, es interesante desde el punto de vista que puede aportar de cara a un futuro y a quienes estén investigando ese tipo de temas alguna información bastante suculenta. Pero independientemente de que Ábalos pudiera utilizar información que le hayan pasado, yo creo que Ábalos es mucho más inteligente que todo eso. Yo creo que la imagen que hemos visto hoy de Ábalos, que no ha decaído en momento alguno, bueno, al final de la rueda de prensa, pero no ha decaído en momento alguno, no dice que él tiene fuerza, que él conoce perfectamente cómo está el Partido Socialista y no ha dejado de lanzarle indirecta desde el otro día que apareció en la sexta hasta esta misma mañana que no ha admitido preguntas en la conferencia de prensa que ha hecho ante los medios y a los que les ha dicho que él está para responder todas aquellas preguntas que le quieran hacer y cuando se las quieran hacer. Con lo cual yo creo que Ábalos es inteligente y lejos de lo que decían otros medios ayer de que Ábalos intentaba negociar con el PSOE, para mí es más bien el PSOE el que intenta negociar con Ábalos. Porque el tema no se termina con Ábalos, con Ábalos se empieza. Si Ábalos se tiene que marchar porque es quien ha protegido a Coldo, se tiene que marchar el gobierno en pleno, porque Sánchez está ahí porque lo ha puesto Ábalos. A Sánchez lo subió Ábalos en el Peyó y le puso de escoltas a Santo Cerdán y a Coldo. Coldo le protegió los Ábales. Entonces, si se marcha uno, se marcha otro.